A la garrapapa de potrero se le calentaron los ensayes Paca prenda de una vez y se calle Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se te estraye Tú no respetas lo que pasa en la calle ¡Guerra! 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 Lo que tú que das, más guerra que guerrero Si el enemigo sufre, allá es con su puchero Lo que tú que das, más guerra que guerrero Yo soy el uno loco, darte un estierro Somos los guerreros que te cogieron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pases delito, pases de roca Invento otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Porque tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasas vendiendo humo Y basuritas en tu show Sin que paco sale un guerrero Pa demostrarte que aquí hay valor Lo que tú que das, más guerra que guerrero Si el enemigo sufre, allá es con su puchero Lo que tú que das, más guerra que guerrero Yo soy el uno loco, darte un entierro Somos los guerreros que te cogieron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubitas no queremos estrías Pero con cubitas no queremos inventos Como los guerreros que te cogieron Muchos están afuera y otros adentro Pa que no te pases delito, pases de roca Invento otro cuento De la prata de potrero Se le calentaron los ensayes Pa que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cartón de huevo En tu cara todo se te traje Tú no respetas Lo que pase en la calle Tú no Tú no tienes valor De la silla no sale Y si se foma se nunca sumió No guerra, mal guerra Mal guerra, esa, esa, esa Mal guerra Yo soy cachorra, no esa perra Lo que tú que das, más guerra que guerrero Desde el enemigo sufre Allá es con sus pucheros Lo que tú que das, más guerra que guerrero Yo soy el uno loco, darte un entierro Es matador, es matador Papi, que te sucede Yo no voy a demostrar mal Como la demuestre que usted Traigo el uno Traigo el dos Traigo todas las cartas Yo soy tu creador Traigo el uno Yo traigo el dos Pa' mi cubano De corazón Galaxy Music Tralalalalala Fue en Miami, Guerrero, Bueno, ¿qué hue está mi gente? Tú sabes, el barco de Chalo. Hola mi gente, hola mi gente, hoy es miércoles, el día atravesado de la semana y como cada miércoles venimos a atravesarnos, ¿en el camino de quién? En el camino de unas cuantas garrapatas. Sí, sí, hoy no solo va a ser de la garrapata de potrero, no, 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 hoy vamos a hablar de algunas garrapatas que andan boca arriba agitando las paticas porque están totalmente desesperadas. Mi gente, quiero comenzar hablando de la situación que se sigue presentando hoy en Estados Unidos con los niveles elevadísimos de contagio con la COVID-19, principalmente los latinos, ¿eh? Ese voto que están persiguiendo ansiadamente ambos candidatos y en el que indudablemente Trump lleva la desventaja. Trump ha sido un pésimo presidente para los latinos, sigue siendo esa minoría la que más se enferma, la que más muere por la COVID-19, en fin, la más castigada, mi gente, además que es la que está integrada por la mayor cantidad de obreros, o sea, los que producen en Estados Unidos. Por lo tanto, usted se imaginará que la mayoría de esta comunidad no está nada contenta con Trump, pese a las campañas que tratan de tergiversar la realidad y llevar una imagen distorsionada al electorado estadounidense sobre lo que está sucediendo. Y hay algo que ha despertado también el interés sobre estas elecciones. Ustedes, estoy seguro, han escuchado sobre la generación Z, sobre los mileniums. Ustedes saben que ambas están engrosadas por los jóvenes estadounidenses, que hasta ahora han mantenido una gran apatía por la política, porque ellos consideran que ninguno de estos dos partidos es afín a los intereses que ellos poseen de tener una sociedad más justa, más equitativa y con un mayor espectro de posibilidades para todos. Por supuesto, perspectivas que no se cumplen, pero es tanta, es tanta la negatividad que ha logrado llevar a esa juventud Donald Trump, que se espera que salgan a votar esta vez mucho más jóvenes. ¿Y por quién van a votar? Eso está claro. Además, fíjense, hay algo aquí interesante. El sistema necesita de un presidente como Biden. Y no es que Biden sea bueno, yo no estoy hablando de eso. Necesitan de un presidente más equilibrado, necesitan de un presidente con un discurso totalmente diferente para que pueda aguantar la metástasis en la que ya está inmerso ese, valga la redundancia, sistema. Y por lo tanto, hay que indudablemente tratar de llegar y comprometer a esta juventud. Y por supuesto, la única opción con la cual pudieran comprometer a estos jóvenes es con la de Biden. Porque repito, de salir Trump, entonces si pudiéramos ver en un futuro no lejano, un Estados Unidos que quiera ser eminentemente socialista. Porque si estos jóvenes tienen que volverse a enfrentar a un gobierno de ultra derecha, ultra reaccionario, ultra fascista como el de Donald Trump, a usted no le quepa duda que en los próximos cuatro años se van a radicalizar mucho pero mucho más las ideas de esos jóvenes y entonces sí, dejarán de hablar de socialismo democrático, dejarán de hablar de centro democracia y comenzarán a hablar de socialismo verdadero. Porque a más radicalización de una parte, más radicalización de la otra. Si no, mire usted lo que está sucediendo hoy en este país que está prácticamente abocado a una contienda civil. El sistema necesita de Biden para sostenerse. Realmente no me interesan las elecciones en Estados Unidos, pero como estamos siendo tan fuertemente atacado por uno de sus candidatos, tengo todo el derecho como cubano a responder. Y mi respuesta es esta. Indudablemente mis seguidores notarán que es una respuesta mucho más inteligente que aquella que dio Donald Trump en la Florida hace cuatro días. Cuando cayó en las garras de la garrapata de Potrero, algo que lo ha afectado muchísimo, mi gente. Más adelante les voy a hacer algunos comentarios, les voy a contar algunas informaciones nuevas que tengo de los círculos allegados a Otahola Casal. ¿Cómo, guerrero? Sí, mi gente, sí, guerrero. ¿Y cómo es eso? Sí, mi gente, yo estas cosas se las digo aquí dirigidas a Otahola Casal, para que él sepa que mi gente está más cerca de él de lo que él puede imaginar. Ustedes saben que yo no alardeo, eh. Por favor, Otahola, si no has llegado a la transmisión, que alguien le avise que voy a estar dándole alguna pequeña información para demostrarle que estoy muy cerquita de sus amistades más allegadas. No digo más, no digo más, porque la fuente siempre hay que cuidarla mucho. Y no se preocupe, mi gente, que cuando el guerrero dice esto aquí, es porque las fuentes, fuentes en plural, están bien aseguradas. Estuvieron en la fiesta, en el piso 19. Yo quisiera que me desmienta, que me desmienta sobre esa fiesta que hubo en el piso 19. Por cierto, les cuento algo. Bueno, es que no puedo esperar para después. Ya tengo que empezar a contarles. Fíjense la paranoia en la que vive Otahola Casal, que él le tiene prohibido a estos amigos míos y a otros más que comparten con él, tirar fotos y publicarlas en las redes sociales. De esas semiorgías que se hacen allá arriba, en el piso 19, esas fiestas a todo meter, eh. Porque para eso sí hay dinero, eh. Y le tiene prohibido totalmente publicar absolutamente nada en las redes sociales. No es fácil vivir así, eh, con ese miedo, con ese temor, porque sabe que esto va contra el propio discurso que él está lanzando de odio, de violencia, que lo hace crear por días nuevos enemigos. Yo calculo que Otahola Casal deben incorporarse cada día a su verdadera lista, no a La Roja. Yo le aconsejaría que se haga una autolista, porque mientras él incorpora 60 en una semana a su lista roja, a él diario, diario, mi gente, se le incorporan miles de personas a la lista de sus enemigos. Les estoy hablando con base, les estoy hablando con conocimiento de causa. Eso sí, tengo que reconocer que después de su encuentro con Trump, esa lista creció vertiginosamente. Y esos miles semanales se convirtieron en millones. Hoy hay millones de cubanos que le tienen una mala voluntad que usted no quiera ver. Muchos amigos me llaman, me cuentan, todo el mundo lo sabe, tengo muchos seguidores en los barrios. Oye, por cierto, gracias a las emisoras de radio que están compartiendo nuestro contenido, me interesa mucho, gracias, gracias, no lo merecemos, eh, pero se los agradezco, porque me interesa mucho seguir expandiendo nuestro contenido allí, precisamente, donde está la gente del barrio, donde está nuestro pueblo, que nuestro pueblo escuche estos argumentos y a la vez escuche las barbaridades, que dicen estos subnormales, para que la gente pueda comparar, para que la gente pueda ver, mi gente, lo que en realidad está sucediendo. Y por cierto, hablando de esto, eh, anoche dijo algo que se la comió. Como guerrero, pónselo, Albert Estudio. Nosotros desde este programa no mandamos a golpear, agredir, a reprimir, no mandamos a acosar a nadie. Lo vieron, mi gente, dice que desde este programa no mandan a agredir, a reprimir, ni acosar a nadie. ¿Qué cosa es la lista roja? Si no es agresión, si no es acoso, si no es represión, ¿qué cosa es entonces? Pero, a ver, Albert Estudio, ponme algunos fragmentos de estos que con mucho cariño nosotros guardamos aquí, de algunas de las frases más célebres que ha lanzado la garrapata de Potrero desde su programa. No sé, ¿tendrá otro? ¿Tendrá otro? No, es de este, es de este, ¿verdad? Porque yo quiero demostrarle a mi gente cómo agrede y cómo acosa a las personas. No solo eso, les voy a demostrar cómo comete terrorismo mediático contra nuestro pueblo. Voy a ir más allá de lo que dijo. Pónselo, Albert. Esta señora, que está despertando y ha despertado la ira de los seguidores del programa y de los luchadores contra la dictadura cubana, en las redes, cuando usted se la encuentre, dígale que sí, que sabemos todo. Y que ese deseo que ella tiene de ser repatriada, pero sin perder la residencia norteamericana, ese deseo no se le va a cumplir. Se le va a cumplir la repatriación sin retorno. Los charters que están ya anunciando futuros viajes a la isla no tienen banco con quien hacer las transacciones. El problema con los bancos llega a tal punto que me cuentan que la agencia Bacuba tendrá que devolver todo y cada uno de los envíos de dinero en dólares que ha estado haciendo a través de las tarjetas ICE. ¿Qué te digo con esto, amor mío? Que va a demorarse un poquito el regreso a Cuba. Te digo con esto que el parón hasta diciembre va. Y te digo con esto que las advertencias que hemos hecho en este programa, pidiéndole a las autoridades competentes que por favor prohíban los viajes a Cuba, es muy importante que usted sepa que a la dictadura no se le puede dar ni un solo dólar. Es muy importante que usted sepa que la única manera que tenemos de darle la estocada final a la dictadura cubana es a través de las sanciones económicas. El pueblo de Cuba tiene que hacer su trabajo. El apretar de las medidas de la ley Helbertron y las restricciones y de todo lo que está implementando la administración Trump y de todo lo que está implementando la administración Trump. Tenemos que entender que hay que apretarla, hermano. Hay que cerrar la llave. Pero señores, un país en crisis lo que tiene que hacer es salir de la crisis. ¿Tú me entiendes? Ay, no, mi vida. Pero oye, que eso ya esta noche se le va a la luz a la gente. Porque yo tengo que definir esto. ¿Cuándo se va a ir la luz, caballero? Se te va la luz, se te va la luz, multiplica tu solidaridad. Corta la vela, córtala a la mitad y le das a tu vecino un mocho de vela, solidaridad. Ahora mismo, ahora mismo, las remesas familiares es lo que está aguantando la economía cubana. Tenemos que entender que hay que apretarla, hermano. Hay que cerrar la llave. Seguimos impulsando la petición para retirarle las firmas al grupo Gente, para retirarle la residencia al grupo Gente de Zona. Esta es una campaña que no vamos a detenernos. Ese mensaje que le vamos a dar el 14 de noviembre en la puerta de Estudio 60, con carteles, con fotos de la diva. No, diva, no eres diva de nadie. ¿Diva de quién? Pero Pablo Feje no se puede presentar en New Jersey. Yo creo que los cubanos, de la comunidad cubana en New Jersey, pues puede hacerse sentir con los propietarios de este lugar que se llama The Boulevard. Y también con los promotores de New Jersey, específicamente Victor Jersey. Los promotores que contraten a este tipo de artistas tienen que saber que vamos para arriba de ellos, pero sin ninguna piedad. Lo vieron mi gente, sin comentario, sin comentario, el solito, el solito se delata como un gran mentiroso, como un gran manipulador, como el tipo más mitómano de las redes sociales. Hoy le voy a desmentir otra fake news, lo prometí ayer, al final le vamos a desmentir otra fake news más, otra más de esta semana. Pero prueba de este odio, mi gente, es cómo ha seguido atacando a los artistas cubanos. Ponme ahí, Albert Estudio, apenas algunos fragmentos de los que ha seguido repitiendo después que supuestamente ya le envió la lista fascista a Trump. Pónselo, Albert, por favor. Y los artistas hoy más que nunca andan a la mazamba, aterrados, preocupados, oye, asustados, cagados, todo esto por la lista roja. Lo siento, muchachos. Oye, va a ser un motivo de celebración, de jolgorio. Vamos a hacer quizás hasta una fiesta popular en la calle 8 para celebrar que le cancelen la visa y las entradas a este país a todas. Lo vieron, mi gente. Ustedes saben lo que es eso. Ya le hizo el daño a la gente, pero él sigue metiendo el dedo en la llaga. Es que disfruta hacer daño. Es un ser tan despreciable que disfruta hacerle daño a las personas. Ustedes lo vieron, eh, diciendo que los artistas están asustados, que están defecados, porque no voy a decir la mala palabra que ustedes escucharon, que él con su indecencia acostumbrada dijo ahí. Y ustedes vieron, eh, cómo los trata con ironía, eh, cómo se burla y le dice, no se preocupen, muchachos. Y ratifica que todos están en la lista. Ustedes vieron, mi gente, eso que le puso Albert ahí, eh, que dice que va a ser una fiesta popular en la calle 8 para celebrar cuando metan en la lista y suspendan la entrada a todos los incluidos en ella. Ustedes se creen que un ser humano racional, fíjense, no voy a usar adjetivos contra la garrapata. Usted cree que un ser humano racional actúa de esta forma. Pero fíjense, no es solo, mi gente, lo que ha puesto de los artistas es la tremenda división y lo repito, que sigue creando entre los supuestos opositores. Mire, ponme, Albert Estudio, lo que ha estado diciendo de Rodile, anda despotricando de la pache Rodile. Mira, si usted me pregunta a mí, le voy a decir la verdad. Yo creo que la pache Rodile se quedó muy cortico en la respuesta que le dio a Otavola Casal. Lo vi medio apendejón. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Porque esto que yo les voy a poner aquí, que está diciendo la garrapata de Potrero, de la pache Rodile, de Claudio Fuente y de toda la bandita esa, lleva una respuesta más contundente, chicos. No es esta respuesta tan flojita que han dado. Ponle a Albert Estudio lo que ha estado diciendo la garrapata de Potrero. Cuba, oiga, mira Rodile. El que la gente me llame y me dice, por favor, saca Rodile. Estoy interfiriendo por Rodile. Entonces, el día que Rodile pueda conseguir con su propia iniciativa el resultado que nosotros hemos conseguido en este programa, entonces yo comenzaré a respetarlo. Hasta ahora, Rodile, es lo que sabemos. Un oportunista, un tipo que ha desaparecido 200 mil dólares de gran, que no sabemos en qué lo ha gastado y que se opone a decir en qué se ha gastado el dinero. Y lo peor de Rodile, y por la razón por la que está incluido en la lista roja, además del desfalco de 200 mil dólares de dinero federal, es el hecho de que Rodile está en contra de la oposición. Rodile es el opositor de la oposición. Rodile no apoya, no valida, no aporta absolutamente nada para nadie en la lucha por la libertad. Rodile está en contra de Rosa María Payá, al punto que él y Claudio, que están los dos enfermos de odio y de envidia por Rosa María Payá, han llegado a culpar a Rosa María Payá, que nada tiene que ver con mi entrevista con Trump, del tema de la lista roja. Y sobre todo, lo que yo estoy seguro que más desquició a este hombre fue el hecho de que Donald Trump dijera que yo tengo buena reputación y que yo tengo acceso libre, al igual que el congresista Mario Díaz Balado. Esas son las cosas que le zafaron los pines a Rodile, que en la vida lo ha escuchado nadie. Bueno, ustedes lo vieron ahora ahí, mi gente, ¿eh? Cómo él dice que lo han estado llamando para tratar de influir a favor de Rodile. Vieron cómo ataca con fuerza Rodile, diciéndole que el día que Rodile pueda conseguir lo mismo que él, él lo respetará. O sea, está diciendo que él no respeta para nada a Rodile y su banda. Le vuelve a remeter en la cara lo de los 200 mil dólares del gran y que Rodile no ha dicho en qué lo gastó. Bueno, fíjense, el problema de esto es no solo los 200 mil de Rodile, lo repito una vez más, hay que acabar de hablar de los gran a través de los cuales obtienen dinero todos los demás supuestos opositores. Ni siquiera el Rodile que más ha recibido. Aquí el que más ha recibido se llama José Daniel Ferrer y no he visto que la garrapata de Potrero lo emplace. Ah, ¿qué pasa? Que José Daniel Ferrer es amiguito de Rosita Trescabillas para allá. Entonces no le conviene meterlo en esa lista. Los que sean amiguitos de la RM para allá, la garrapata de Potrero jamás lo mencionará. ¿Vieron cómo rima? Se lo repito. Mira, se me ocurrió ahora y se lo voy a repetir. Los que sean amiguitos de la RM para allá, la garrapata de Potrero jamás lo mencionará. ¿Qué les parece? Anoten ese lemita, garrapatas, porque ustedes saben que es exactamente así. Bueno, fíjense si es así que ustedes acaban de escuchar que una de las cosas por las que él le va arriba a Rodile es porque dice que Rodile está en contra de la oposición y que no aporta nada para nadie, pero acto seguido le dice que es porque está en contra de la RM para allá. Y dice que están culpando a la RM para allá de la lista roja. ¿Cómo no la van a estar culpando? Si todo el mundo sabe que la RM para allá es la que te mueve, tú eres el títere y es la que te mete la mano. Bueno, tú tienes espacio suficiente para que te metan la mano por donde se la meten a los títeres. Y ahí ella te maneja y te manipula. Y ustedes vieron cómo dice que a Rodile se le han zafado los pines cuando vio la buena reputación que él tiene contra un peta. Y ahí de paso le metió un toque a Sobe Vardé porque Sobe Vardé lo ha estado poniendo en crisis en estos días con las cosas que ha estado diciendo. Como ustedes ven, mi gente, sigue la garrapata de potrero encaramada en su odio, sigue encaramada en atacar a todo el mundo y sigue creando mucha más división. Y yo le sigo demostrando, oye mi gente, la gente que me dijeron coño, guerrero, tú crees que se ganó la medalla, no será muy pronto para dársela. Mi gente, no, se la merece la medalla de la seguridad del Estado cubano. Yo se los voy a seguir demostrando a ustedes, no se preocupen. Ponme ahí el verestudio, lo que dijo de que la lista roja ha creado muchas ronchas e incluso cita un artículo, óiganlo ustedes bien, de Mónica Baró, Mónica Baró, fíjense, absolutamente contrarrevolucionaria y de varios periodistas independientes. O sea, que sigue dividiendo con esta lista, con lo que le dijo a Trump, sigue dividiendo a personas que en algún momento fueron hasta acólitos suyos. Qué bruta es esta garrapata de potrero. Pero ponga, perestudio, como lo dijo. La lista roja ha creado muchas ronchas. Las reacciones son varias. Van desde los periodistas oficialistas, desde los involucrados, los mencionados, los aludidos, hasta periodistas independientes también que opinan sobre este método. Hay una periodista independiente, Mónica Baró hizo un artículo donde me acusa de machista. Bueno, pues da su interpretación sobre este tema. Mónica no ha descubierto nada. Lo vieron, mi gente. Bueno, es exactamente así. Creo que no tengo que abundar en eso. Pónme ahora a verlo de la estrategia que dice que están aplicando contra él. Ahora la estrategia, señores, es desacreditarnos. La estrategia es atacarnos directamente, ponernos en contra de la gente en Cuba, los que pueden salir a la calle. Lo vieron, mi gente. Dicen que la estrategia es desacreditarlo, ponerlo en contra de la gente en Cuba, de la gente que puede salir a la calle. Pero, mijita, ahora es que tú te das cuenta de eso. Si eso yo llevo días explicándolo. Por supuesto, por supuesto, al menos mi estrategia, yo siempre te la he dejado clara, es que la gente en Cuba sepa de verdad quién tú eres. Claro, sin darte mucha propaganda, yo le pongo tus ideas a la gente. Porque como tú eres la bandera del exilio de extrema derecha cubanoamericana, tú representas las ideas de esa ultraderecha cubanoamericana. Y como tú representas esas ideas, a mí me interesa mucho que mis seguidores conozcan cómo piensa ese exilio de extrema derecha, no el resto del exilio, como ustedes le llaman, que no es exilio tampoco, pero no me voy a meter hoy en esos conceptos. ¿Cómo piensan esos pequeños grupos que tienen secuestrada la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, hoy más que nunca, porque se han encontrado a alguien que no sabe absolutamente nada de política como Trump, y lo tienen de aquí para allá como si fuera un saltimbanque? Por lo tanto, claro, te repito una vez más, Garrapata, tú eres uno de los escalones del puentecito que pisoteo todos los días para hacerle llegar el mensaje a tus jefes, que tú sabes que muchos también me escuchan, ¿eh? Yo quiero decirte, Garrapata, que efectivamente estás muy desacreditada dentro de Cuba. Puedes seguir gritando ahí todos los días que no vas a sacar absolutamente a nadie a la calle. Te lo advierto, sé que lo tienes que seguir haciendo porque para eso te pagan, porque para eso te llevaron a encontrarte con Trump. Tienes ahora que desgañitarte ahí aún sin obtener resultado alguno. Qué triste debe ser eso, ¿eh? Estar haciendo algo por cuatro pesos aún a sabiendas de que no eres útil para nada. Oye, cuánto uno disfruta cuando hace algo útil a ver estudios, pero es tan ridículo que para tratar de demostrar que en Cuba se reprime, vuelve a citar, ponme a ver, que vuelve a citar. Hemos visto los actos de repudio a Tania Bruguera hace unas semanas, los actos de repudio al proyecto San Isidro. Lo vieron, mi gente, ustedes vieron como dice, hemos visto los actos de repudio al proyecto San Isidro. Él cita también a Tania Bruguera, pero Tania Bruguera, mi gente, es tema de conversación para el programa de mañana, ¿eh? Hoy tengo mucho contenido y mañana yo les voy a hablar de la última. con Tania Bruguera, vamos a reírnos, vamos a reírnos realmente, pero es algo que también la garrapata ha estado utilizando. Otra feiniuma, es feinium, otra feinium, están tan desesperados, lo vuelvo a repetir, que me preocupa la salud de esta gente, sobre todo la salud mental. Cuidado, pónganle una tranca por fuera, fíjense, la tranca es para la puerta del balcón del piso 19, no se nos vaya a lanzar la garrapata de potrero. Ustedes se imaginan si la garrapata de potrero le da por suicidarse y lanzarse del piso 19, el reguero de ese fecal es que se va a armar allí en las calles de Miami, van a tener que estar un mes desinfectando, hay que evitarle eso a la gente buena que vive en Miami. ¿Vieron mi gente? ¿Cómo citó nuevamente los actos de repudio de San Isidro? ¿Qué actos de repudio? ¿Dónde están? ¿Cuándo se ha visto que poner música, que poner arte es un acto de repudio? ¿Pero cuándo se ha visto que el repudiado salga a comprar libros de Fidel, salga a bailar, como una vez más Perestudio les está poniendo la foto y como una vez más les estamos poniendo las imágenes de Otero Alcántara participando y bailando en la actividad de los comités de defensa de la revolución, a mí no me parece que ese que ustedes están viendo ahí sea un repudiado, a mí más bien me parece alguien que participa y disfruta de la actividad, incluso después de esa actividad le pusimos un nombre muy cariñoso, la Sandunguera de San Isidro, porque es verdad que salió ahí a gozar, a menearse, a meterse con todo el mundo. Ustedes lo saben, es que también el Botellano Alcántara cuando vio que se develó toda la información sobre la vía por donde vino el dinero, que el que recogió el dinero confesó que estaba al descubierto el que lo envió desde Dominicana, que estaban al descubierto las relaciones estrechas del que está en Dominicana con Otaola Casals y con Juana Juana, bueno, Botellano Alcántara se asustó mucho y dijo esto es otra cosa, estos son otros cinco pesos y él sabe bien que ahí sí el pueblo cubano le pasa por arriba. Cuando el pueblo cubano nada más se imagine que él está trabajando para el derramamiento de sangre en Cuba, para que los cubanos se maten entre los cubanos, ahí sí va a cantar otro gallo, que es el gallo que cantaría agarrapata si un día tú osas poner una patica aquí en Cuba. ¿Tú te imaginas con todo lo que los cubanos saben ya que tú deseas para este país? Con todo lo que los cubanos han visto que tú deseas para la familia cubana. No, yo realmente te lo digo honestamente, no quisiera ni imaginármelo. Está bueno ya, no uses más el proyecto San Isidro. Yo sé que ustedes no tienen otra cosa que usar, pero has visto que te lo desprestigiamos todos y cuando digo te lo desprestigiamos es no estoy hablando de las autoridades cubanas, estoy hablando de las organizaciones cubanas, los comités de defensa de la revolución, el Instituto Cubano del Libro, esos son los que les han desprestigiado a ustedes el proyecto San Isidro, la fábrica de Ron Habana Club, ven acá Guerrero y por qué la fábrica de Ron Habana Club, caballero, quien hace esas botellas que han salido en las redes sociales introducidas en las partes más íntimas del botellano. Entonces, ¿cuánta gente que no tiene nada que ver con las autoridades cubanas han levantado eso? Lo que les levantó el Guerrero que fue por las redes sociales, el envío de dinero, todo ese trasiego, la otra recogiendo el dinero en secreto allí en los bajos, que después dice que si la gente, ¿cómo la gente no le va a gritar? Si ya todo el mundo sabe que ella fue Anameli, la que fue a recoger el dinero allí para cometer actos terroristas en Cuba. ¿Y qué tú quieres? Que la gente no le diga nada, que la gente se deje matar así como así. Ustedes se han embarcado, chico, ustedes cada día están más desprestigiados. Y hablando de desprestigio mi gente y de gente embarcada, yo quiero ponerles a ustedes algo que dijo Zoe Valdés en su programa sobre la garrapata de potrero que yo creo que vale la pena poner. Ponme a ver estudio lo que dice Zoe Valdés de la carta que le hizo la garrapata a Marco Rubio. ¿Recuerdan la carta aquella infame que le hizo a Marco Rubio en el 2016 cuando ganó el presidente que era antitrumpista ferviente? Lo vieron mi gente. Bueno, sobre eso hemos hablado, pero esto es real. En 2016 cuando la garrapata le hizo la carta a Marco Rubio y le dijo a Marco Rubio que él era un antitrumpista ferviente, o sea, la garrapata era un antitrumpista ferviente y de pronto cambió la garrapata. ¿Y por qué cambió la garrapata? Pónselo, Albert Estudio. Ay, mira, luzco como luzco milloneta ya, luzco milloneta ya, luzco milloneta ya. Efectivamente, porque quiere ser millonario, sueña con comprarse la mansión, pero a costa de qué es eso, a costa de hacer listas rojas, a costa de hacerle daño a los artistas cubanos, a costa de pedir que a la familia cubana se le impida venir a ver a sus familiares, se le impida hacerle recarga a sus familiares, se le impida enviarle remesas a sus familiares, a costa de pedir un bloqueo naval contra nuestra patria, a costa de toda esa suciedad, de toda esa bajeza, de toda esa maldad, es que él quiere ser millonario, ustedes han visto como él lo confiesa, por lo tanto, Zoe Valdés, me debes un crédito, porque te acabo de dar un crédito importante, de por qué esta garrapata sufrió una metamorfosis tan rápida y se pasó de pronto a trompista, ponle ahí a ver el estudio de la calificación que le da a Zoe Valdés a esta gente, esto es nuevo, mi gente, esto es lo que les puse ayer. Pero ven acá, espeluznante, tipejo, ¿por qué no pusiste en esa lista a los que te producen a ti? ¿Por qué no pusiste al de Flamingo y a todas esas publicidades que tú haces pegadas ahí a tu programa? Bueno, ustedes lo vieron, eh, yo coincido con eso, no es solo que estos tipos son muy bajos, son gente de muy poca preparación política, yo se lo digo todos los días, yo también diría que ninguna, la verdad, gente muy trepadora, bueno, esta frase que acabo de poner, otro crédito más sobre Valdés, me vas a tener hasta que agradecer, de que es gente muy trepadora, ahí lo ven, lo de él es el millonario a costa del dolor del pueblo cubano, y eso que ella acaba de decir es cierto, ¿por qué? Ella le dice espeluznante, tipejo a la garrapata de potrero, ¿por qué no puso en la lista a los que lo rodean, mi gente? ¿eso es cierto? Si Jordan Sedeño está repatriado, usted quiere cosas más afín al socialismo cubano que repatriarse, porque usted considera que usted está apto y tiene la ideología necesaria para vivir en este país en revolución, si Jordan Sedeño se repatrió y ahí está todo oficialmente recogido, si Jordan Sedeño se repatrió, Jordan Sedeño no debe estar en esta lista, por supuesto no lo digo yo, por los estándares que ha establecido la garrapata de potrero, Jordan Sedeño debía estar, porque Jordan Sedeño una vez más reconoció que el socialismo cubano es bueno, porque él piensa que puede vivir perfectamente en Cuba, y para eso se repatrió, pero lo mismo hizo Pablo Villavicencio, yo no he visto que Pablo Villavicencio, la mula de Otaola, esté en esa listica también repatriado, con un montón de viajes a Cuba, trayendo montones de dinero para Cuba, entonces, ¿por qué no está en la lista otro repatriado más? Gente que han dejado la vida en los aviones, no la vida real, sino el aliento cargando maletas, y ahora resulta ser que son acólitos de Otaola, muy allegados a Otaola, y no están en la lista roja, no te das cuenta, agarrapata, que es muy difícil para las personas que tengan dos dedos de frente entender esto, estos solo lo entienden el grupito que escribe en tu chat, en tu programa Muchos, y que acompañan todas esas ideas fascistas que tú promueves, pero es muy difícil que alguien con dos dedos de frente, con un mínimo de sentimiento, pueda entender cosas tan bajas y tan sucias. Ahora mi gente, quiero comentarles algo, hay alguien ayer que se confesó, ¿cómo es eso Guerrero? Sí, Juana Juana en su programa, con su noveno, echó para adelante a Juana Juana. ¿Qué pasa mi gente? Les explico, después del papelazo hecho con la supuesta enfermedad terminal de Raúl, que ya está claro para todo el mundo que es mentira, pero mentiraza, después que para todo el mundo está claro de esta gran mentira, y para colmo, mi gente, sale anoche otra vez en el noticiero Raúl, dirigiendo por tercera semana consecutiva, la reunión del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Quiere decir que una vez más queda desenmascarada la mentira, la falsedad, esa mitomanía congénita de Juana Juana y también de Otahora Casal, que bueno, en los próximos días quedará aún más por tierra, porque viene la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero bueno, ya hace días que esa mentira está enterrada. Ha seguido Juana Juana inventando nuevos cuentos. Ahora se ha aparecido con un cuento ahí que tiene contraespionaje, que tiene de todo, que no lo voy ni a mencionar para no darle visibilidad a esa otra historia que les puedo asegurar que todo lo que dice Juana Juana es incierto. Ahora le está diciendo a la gente que tiene fuentes en los órganos de instrucción cubano. ¿Qué fuentes tú tienes? Si leíste el otro día un mensaje igual que el que estás leyendo ahora, que es tremenda mentiraza cuando lo de Raúl, no le metas más cuento a esos pobres seguidores tuyos Juana Juana. Pero ¿qué pasa, mi gente? Que caen en el tema de ir allí a la instrucción y de las acusaciones que cada persona posee. Y con su noveno ha expresado que el guerrero en todas las acusaciones que ha hecho contra Juana Juana ha dicho la verdad y tiene toda la razón. Ponme Albert Estudio ahí cuando con su noveno le dice a Juana Juana todos los delitos no, todos no. Algunos de los delitos por los que estaba acusado en Cuba, por supuesto, ellos te van a decir que injustamente, pero escuchen la reacción de Juana Juana. No le gustó ni un poquito que con su noveno pusiera en sus labios los delitos que él verdaderamente cometió. Pónselo Albert Estudio por favor. Disfruten esto, mi gente. Dime. Que también a ti cuando escribiste el libro y cuando en el 2003 te acusaron también de espionaje y todo era... Sí, yo creo que fui el espía más mal reconocido. No, no, hija, no. El espionaje era traficante de personas, traficante de drogas, traficante de obra de arte, traficante, 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 traficante. Era de todo, era de todo. Pero fíjate. Eres el el super traficante. Ok, ahora déjame terminar y después vuelve a hablar. Ay, sorry, majo. ¿Lo vieron? Ella le dice también a ti y te acusaron de espionaje. Claro que lo cometiste. Tú lo sabes. ¿Por qué tú ganas hoy gran allí en Estados Unidos si no es por tu servicio precisamente, valga la redundancia, a los servicios especiales? Los compañeros del FBI lo saben bien y te conocen bien y saben bien de la pata que tú cojas. Por eso es que tú ganas tanto dinero allí sin hacer nada, sin trabajar, metiendo mentiras todos los días allí. Pero con su noveno le dice también que él era traficante de obras de arte, de personas, de droga y le dice el super traficante. Mi gente, es exactamente así. Yo lo he dicho. Empezó traficando piedrecitas de foforera. Mira si esta gente trafican con cualquier cosa. Y terminó así. No es que lo diga el guerrero. Yo quisiera que un día yo pudiera, no puedo, ojalá y los compañeros del Minig en Cuba me dieran un día la posibilidad. Yo no sé si en Cuba Adver Estudios se desclasificarán los expedientes como se hace en otros lugares para un día nosotros poder ver todo lo que reconoció Juana Juana en el expedientón que tiene en Cuba que debe llegar al techo de la cúpula del Capitolio porque todas esas acusaciones están firmadas y reconocidas por él. Eso no es invento de nadie. Entonces, mi gente, me gusta eso. cada vez que vienen y reconocen las verdades que dice aquí el guerrero. Y hablando de verdades, mi gente, ustedes vieron la forma tan sucia, tan baja y tan mezquina en que la gente pajusín, la ultrapaja, atacó a su papá. Yo realmente no había visto eso en redes sociales. Fíjense que yo di aquí a conocer la identidad del padre de Otaola y Otaola no ha sido capaz ni siquiera de hablar de eso. Por supuesto, desmentirme no me puede desmentir porque eso es una verdad de perorruyo, pero no ha sido capaz ni de hablar de eso. Pero el ultrapajusín ha salido a atacar a su padre solo porque su papá compartió algo totalmente razonable. Compartió el post que hizo Arnaldo Rodríguez en su Facebook relacionado con la falsa acusación que le hizo Otaola Castals al incluirlo en la lista roja. Yo creo que el padre de Ultra lo que hizo fue hacer justicia. Yo felicito desde mi programa al papá de Ultra que me han dicho por cierto que es una buena persona, un profesor universitario, que nadie sabe cómo el hijo se ha convertido en la lacra que se convirtió porque su papá siempre guió a Ultra por los buenos caminos. Por eso es que ustedes han visto a Ultra en los actos del primero de mayo poniendo el audio, en los actos de la Unión de Jóvenes Comunistas, en los actos del Partido Comunista de Cuba. El propio Ultra dijo ayer que su papá siempre fue parte del gobierno y en eso es que su papá lo llevó por los buenos caminos y Ultra en Cuba anduvo por los buenos caminos. Mi gente, ustedes han visto el video que anda de él en las redes sociales donde se oye a la Viva el primero de mayo todos marchando contra el imperialismo y Ultra allí firme poniendo el audio el agente Pajusín. Así es como es. Pero caramba, qué sucio es que después de hacer todo eso emplace a su propio padre en las redes sociales. Usted sabe lo que es decirle a un padre, una tarjeta ICE de mi parte no vas a tener y meterle una descarga padre en las redes sociales donde le dice un montón de malas palabras. Yo me pregunto, ¿no es mejor si tiene esa incomodidad llamar a su papá? Tiene que exponer así a su papá, a ese que él le dice padre de mi alma, lo tiene que exponer así en las redes sociales. Hay que ser muy sucio, hay que ser muy mal hijo para hacer algo así. Bueno, es que el propio Bajusín lo dice que si su papá comparte esto es porque su papá está al tanto de todo lo que está pasando porque vive en Cuba. Qué bueno, claro que sí, posiblemente tu papá oiga hasta el guerrero porque le deben haber dicho oiga al guerrero que está tratando desde hace tiempo de llevar a tu hijo por los caminos del bien pero tu hijo no logra encauzarse por los caminos del bien. Desde aquí mi más profundo saludo al papá de ultra. Así es como actúa una persona decente. Fíjense, siempre ultra le dice al padre no es que te tires a la calle busquen mi gente eso es un cortico que tiene de ocho minutos. Mira ultra te voy a dar visibilidad que dice mi padre te amo pero tengo que decirte la verdad. Dura ocho minutos. Ultra tú que estás en baja que cada vez te bajan más las vistas. Vaya, el guerrero te da visibilidad y te voy a acompañar por si acaso por si acaso esto es una estrategia para proteger a tu familia en Cuba también la voy a acompañar porque mientras tu papá diga la verdad y comparta la verdad claro que lo voy a defender chico no hay problema me da igual que sea una estrategia para poner a tu familia en Cuba en buena muy bien y si lo estás diciendo de verdad entonces muy bien también por lo tanto todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo a conciencia además échense la palabra que crea ultra bueno una de las tantas que crea sentimentalismo o sea no es sentimentalismo es sentimentalismo nada de este a un analfabeto lo que va son dos centímetros ustedes vieron miren vamos a hablar claro de ultra a hacer un analfabeto lo que va es la cosita otra hora esa es la distancia calcule en mi gente ustedes que lo vieron en las redes sociales la basurita esa entonces mi gente ahí lo tienen el agente Pajusín ataca también y ofende hasta su padre y mi gente un programa larguito hoy pobre Albert Studio que ahora va a tener que editar pero yo les prometí que iba a terminar con una nueva fake news de la garrapata de potero y tengo que hacerla la garrapata de potero puso este video hace dos días para atacar la salud pública cubana de un hospital bueno ustedes ven ahí la gente las camas están perfectamente distanciadas usted ve que hay una cama vacía que está el colchón pelado porque ahí no hay ingresado nadie ya el guerrero mandó un seguidor suyo a ese hospital y ya me averiguaron que en ese cuarto solo estaban las tres ancianas además ustedes saben que en Cuba hay salas de hombres y salas de mujeres y él más adelante utiliza esto que les está poniendo ahí al Perestudio ahora pone como si en esa cama hubieran traído hubieran ingresado a un joven hay otro hombre con él ahí entonces empiezan a criticar que no hay sábana en los hospitales cubanos que los hospitales cubanos mira ese joven ahí como está con falta de aire oye la garrapata le pone hasta dramatismo a eso mira como se está desmayando mira al Perestudio fue un pedacito de esa parte ahí para que mi gente vea mira la gente tirada ahí en la cama sin sábana mira ese muchacho ahí usted le ve un aparato un monitoreo usted le ve una medicina un suero una vena cogida usted le ve algo ahí yo no veo nada yo veo que le falta el aire no veo una enfermera no veo un médico se ha desmayado varias veces se desmaya por falta de aire lo oyeron mi gente y están viendo las imágenes de lo que está pasando en el hospital mi gente mi gente mi gente todo eso es mentira tremenda falacia que manera de manipular y engañar a la gente esa cama está vacía esos son dos o tres tipos que se prestaron para la gracia esa y es increíble que la garrapata de potrero ponga algo así como una verdad como en una sala de ancianas va a llegar un joven y lo van a tirar ahí en una cama sin sábana sin nada encima de un colchón pelado vamos vamos ustedes saben que eso en Cuba no pasa además quien ha visto que a una persona le ingresen así con ropa con zapatos con todo como hay gente caballero que se cree estas cosas y se deja engañar garrapata estás que no pones una y mañana vengo con más cosas de ti durísima mañana voy a hablar aquí cosas fuertes porque mi gente el tiempo ha pasado y yo no les había dicho la confesión de la garrapata Albert Estudio lo siento por ti hay que editar más hoy yo tengo que terminar con eso mi gente me acaban de informar mis gentes allegadas a la garrapata de potrero esta noche tú no duermes te voy a demostrar que estoy más cerca de ti de lo que piensa garrapata que la garrapata de potrero está extremadamente molesta porque ningún medio de prensa de Miami le ha dado publicidad a su entrevista con Trump garrapata como tú piensas que algún medio serio de televisión va a darle propaganda a algo tan fascista como la lista roja que tú has inventado y que le pusiste a Trump adelante te lo dije que te equivocaste de principio a fin que cometiste el peor error de tu vida llevo días diciéndote que ningún medio norteamericano te había reseñado mira como los medios norteamericanos destacaron a la dominicana ese el otro día y de ti nadie hablaba el mismo día que tú entrevistaste a Trump fue el acto ese por la noche donde estuvo la dominicana todo el mundo hablando de la dominicana todos los medios norteamericanos y los medios del sur de la Florida y de ti no han hablado ni los medios de Miami mi gente eso lo tiene mal está muy molesto no sé si ustedes vieron la cara que tenía anoche en el programa ya ahora yo logro que hoy la cambie porque ustedes saben que él me escucha y me hace caso en todo pero ustedes no vieron que él estaba visiblemente molesto medio deprimidón así claro que no te lo dije tú no le crees al guerrero que lo único que habías logrado era comenzar el fin de tu caída y te voy a dar una información para que tú veas que yo soy bueno contigo hubo mucha gente en los medios hoy es esto que la tengo la información de primera mano que dijeron nosotros lo respetamos cómo vamos a poner aquí un presidente vestido de traje con corbata con ese mamarracho que tiene parado al lado y es una de las tantas razones por las cuales nadie te ha puesto en Estados Unidos mi gente con esta noticia para la garrapata me despido por hoy les envío un fortísimo abrazo les deseo muchísima salud y mañana mañana nos vemos mi gente un fortísimo igual a a a a a a a y a Gracias.